hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar una cucaracha lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer el lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo una línea vertical más o menos así aquí en la parte de arriba vamos a hacer una cruz y ahí vamos a darle forma entonces a un óvalo más o menos así de esta manera algo así ahora largamos aquí un poquito más y vamos a hacer ahora una especie de círculo más o menos así aquí vamos a dibujarle los dos ojitos uno por acá el otro al otro lado y luego vamos a sacar dos antenas entonces por acá como arribita de los ojos vamos a sacar la primera y la otra por el otro lado más o menos algo así entonces ya tendríamos la parte de arriba del cuerpo ahora vamos a hacer la cola entonces es bastante larga vamos a hacer aquí una una curva que lleva como hasta acá por acá igual y luego bajamos otra curva más o menos así de tal manera que parezca como que el lado izquierdo está como por encima del lado derecho ahora vamos a hacer las patas tiene seis tres acá al lado entonces vamos a sacar por acá las primeras por acá y luego hacia afuera bien puntiagudas así por acá igual y bajamos listo ya tendríamos las primeras vamos a hacer las del medio hacer una curvita de esta manera por acá igual y luego hacia abajo de esta manera ahora juntamos y hasta acá entonces solo nos hacen falta las patas traseras un poquito más hacia abajo estas llevan inclinadas hacia abajo y luego más hacia abajo algo así entonces hacemos lo mismo la misma formita como que termina en punta y así entonces terminamos nuestro boceto que dijimos hacíamos el lápiz ya podemos tomar el marcador ahora vamos a hacer con el marcador empezamos por los ojos por acá por acá y luego hacemos el arco que le da la forma a la cabeza así hacemos por acá la antena primero hago la del ojo derecho y luego voy a hacer la del ojo izquierdo así de esta manera tendríamos las dos antenas ahora vamos a hacer acá cuerpo haciendo esos arcos largos así listo ya tendríamos el cuerpo ahora vamos a hacer las extremidades las manos y las patas entonces comienzo desde la punta acá vamos haciendo la otra bajamos por acá igual y luego vamos a hacer las del medio siguiendo simplemente los trazos del boceto esta parte ya es mucho más rápido porque con el boceto es simplemente seguir la guía así por acá por acá así y por acá igual ahora sí que ya hemos terminado nuestro dibujo podríamos borrar las líneas guías del boceto para tener nuestro dibujo de una cucaracha lista de una forma muy fácil y rápida y y y y y y y y y Gracias por ver el video.